Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video, gracias por acompañarme nuevamente. En este video les quiero platicar un poco de lo que pretendo hacer con la transformación, unos cambios que le quiero hacer a la sala. Todo esto parte de la función, para nosotros es indispensable que un espacio funcione, ya que como saben, o como les he mostrado en otros videos, que pueden pasar a verlos en mi canal, nuestra casa es muy pequeña, tenemos de frente 4 metros, pero como tenemos en ese ancho, el área de las escaleras que roba un metro, al final la sala nos queda un espacio como de 280, 270 por el ancho de los muros, por 5 metros. Esta es nuestra área de la sala. Por lo que nuestra idea de este espacio es que sea multifuncional, o sea que es una sala de estar, una sala de televisión, queremos incorporar una pequeña barrita o bar, o un carrito de bar, también un recibidor y algunas repisas donde podamos colocar algunos libros, ya que este espacio es en el que más pasamos tiempo. Hacer la casa de dos niveles y al tener niños pequeños, no es muy fácil estar subiendo y bajando de los cuartos, por eso es que los cuartos ni siquiera lo usan los niños para jugar, para tener juguetes, porque siempre están o aquí o en el patio. De hecho, ahorita para que este lugar se encuentre despejado, están jugando en ese patio, porque si no están bien aquí en la sala, con juguetitos regados y todo lo que los niños juegan. Entonces, les platico un poco de los cambios que vamos a hacer, lo vemos en el 3D, como se vería, no es un proceso que lo voy a hacer y a comprar todo junto, pero sí, ya lo importante es tener un plan o ya estar planeado sobre un proyecto, para que en el momento en que tengamos la posibilidad de ir anexando cierto mueble, las repisas o lo que pretendemos, pues ya sea conforme al plan y al final nos quede lo más funcional y cómodo posible. Nuestro estilo que estamos aplicando en la casa es un estilo moderno, contemporáneo, pero a la vez que sea minimalista, tener las cosas mínimas, pero funcionales o lo que necesitamos para estar aquí. Y aprovecho para decirles que estoy muy feliz de estar de regreso, espero estar constante con los videos y, por supuesto, que si les gustan estos videos, regálenme un like, déjenme saber cualquier aportación en los comentarios. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Ahora sí les muestro, este es el área de la sala. Del punto que aquí no me gusta y que se ve es el garrafón, pero igual como les comentaba, las cosas no se dan fácil. Quiero un portagarrafón que se oculta, que se va a integrar como parte de un mueble de la cocina, pero pues por el momento ahí va a estar. Tenemos esta área que les digo que aquí es donde tenemos 5 metros de ancho, perdón, 5 metros de largo, por el ancho que es de este punto hasta el área de televisión, que son como unos 2.70. Tenemos aquí la entrada, tenemos aquí la puerta, avanzamos, y de frente tenemos este mueblecito. Este mueblecito es provisional, se pretende sustituir, ya que lo que necesito es un espacio que tenga cajones arriba para guardar llaves y todo lo que traes cuando vienes de afuera. Abajo, poner unos cestos o un área como para colocar los zapatos, ya que la idea es, o tratamos de que si llegamos de fuera, nos cambiemos los zapatos pues para no traer y que la casa se ensucie más rápido. Aquí en esta área donde tenemos aquí nuestro cuadro de control eléctrico, taparlo con un espejo, y poner también un área de colgantes para si tenemos cosas que vienen húmedas o de la calle, o los suéteres así, los podamos colocar ahí y definir. Entonces, esta área de recibidor para generar la vuelta y ahora sí tener nuestra estancia. Una de las cosas que quiero hacer y con lo que quiero empezar es este muro, todo este muro, y que de lo que estoy siempre así como que mi ojo siempre voy a dejarla. Hacia el control eléctrico y hacia esa canaleta que dejamos pues para ocultar el cable de esta bocina. Esta bocina es bastante funcional, quizás ahorita como está, se vea como que no está en armonía, sin embargo, la función la cumple. Necesito tapar esta canaleta. ¿Qué voy a empezar a hacer? Y también dentro de lo funcional de esta sala es que esta pared blanca no nos funciona, ya que como saben, tengo dos niños pequeños y por más que tratamos de que esté limpia y eso, siempre se mantiene sucia, con rayones, pues porque son niños. ¿Cuánto va a durar así? Pues bastantes añitos más hasta que crezcan. Entonces, voy a ponerle tapiz a toda esta pared, pero un tapiz que sea durable. Quiero dar un acento aquí de lambrín de madera para el recibidor, como les comenté. Un mueble de recibidor con las características que les menciono, su espejo para tapar eso, pero como que acentuar esta área para que se define que es un recibidor. De esta parte, en área de la canaleta, y ya que tenemos esta repisa, voy a aprovechar para hacer un remate visual. Voy a colocar aquí follaje verde para tapar la canaleta y enmarcar de alguna manera esta repisa, que de verdad funciona porque en cuestión de sonido envuelve muy bien el sonido ahí el, teniendo ahí el, el wafer, ahí tenemos otra bocinita, la otra tenemos en el piso y la bocina principal pues está aquí abajo de la televisión y con eso creo que el sonido sí es bastante envolvente y funciona muy bien en el momento de ver las pelis. Es importante definir el área de circulación que la pretendemos, ahorita hay como libre, como 1.20, con 80 centímetros de circulación para que aquí en vez de esta sillita que tenemos, esta silla Acapulco, pretendemos cambiar por un sillón ocasional, un sillón individual. Aquí puse esta mesita, de hecho la acabo de poner, es donde tenía puesta esta planta. Para simular cómo es que quiero que me quede. ¿Por qué? Solo teníamos esta mesita de centro que funciona bastante bien pero cuando queremos hacer tarde de películas así, llenamos aquí de las cosas y ya no tenemos espacio. Entonces, la idea es tener una mesita auxiliar para poner ahí las cosas y ya tener un poquito, generar un poquito más de espacio para poner cosas o lo que tengamos en ese momento. como ven, ya también parte de los cambios que queríamos fue meter dos lambaritas para que acentuaran como que este espacio como les comentaba con el estilo contemporáneo, moderno hasta un punto industrial porque me encanta el negro y el metal. como saben también dentro de lo que ya tenemos de avance fue esta celosía que me sigue encantando como acento de hecho para decorar por estaciones me funciona bastante bien ya que acabe de hacer un poco de transformación de esto empezamos con lo de otoño pero ya lo vi ya vi esta área que le quiero meter ramas secas también para hacer un poco dramático a mí la verdad que otoño invierno son de las estaciones que me gusta meterle como que un poquito que se vea de veras el ambiente se siente el ambiente ya sea navideño ya sea acogedor de otoño y así la mesita la mesita por el momento y de aquí hasta los próximos cinco o seis años no la pienso cambiar la verdad es que es un mueble bastante de uso rudo además de que al ser redonda es bastante funcional para los niños pequeños ya que no corren el riesgo de pegarse en las esquinas y así como les digo todos los elementos cuando tienes niños tienen que ser funcionales por ejemplo tengo mi este centro de mesa aquí jamás por el momento no voy a poder poner ni figuras de cristal ni de porcelana ni un macetero de vidrio bonito porque aparte de ser peligroso para los niños se va a destruir en muy poco tiempo por eso es que esta mesita la amo y ahí se va a quedar por el momento si llego a cambiarla sería por otra redonda pero por el momento pues funciona en esta parte como les comentaba queremos regresar en el refrigerador ya que siento que va a quedar más acomodado lineal y para que nos va a dejar el espacio más fluido en el comedor después de esto quiero meter una celosía ya sea nuevamente metálica o de madera para tratar de disimular esta área después de aquí el sillón se va a recorrer un poquito más ahorita está un poquito corrido meter aquí el carrito bar para poner ahí algunas cositas botellas no tomamos mucho pero bueno si se tienen en la casa entonces ponerlas ahí y por último aquí en este muro pretendo meter unas repisas para poder colocar libros y cosas así que ocupan los niños o para la lectura también que llegáramos a tener actualmente aquí tienen su área de juguetes que está totalmente desordenada y algún día también tendrá un orden y así es como es la idea de esta área multifuncional sala de estar sala de televisión recibidor un pequeño bar una pequeña área destinada para libros y hacer lectura ¿qué les parece este proyecto? ahorita se los muestro ya más explicado en el 3D ahora sí les muestro la propuesta la idea es pintar de entrada la puerta la principal de negro las cortinas aquí me las marca cortas no me dejo ponerlas hasta el techo pero lo ideal es que vayan las cortinas siempre de piso a techo les comentaba el mueblecito de recibidor con su espejo para tapar la parte del control eléctrico este es el color que elegí para el tapiz de este muro largo que les comentaba es un tono como tipo nogal creo que la madera nos transmite sensaciones agradables y de tranquilidad de contacto con la naturaleza este es el muro de acento que les comentaba con follaje verde artificial de alguna manera en el mismo ancho que tenemos la repisa anexando posteriormente también un cuadro como para lograr ese equilibrio y que no resalte solo el muro verde este sillón es el que tenemos actualmente aquí lo que les muestro es el tipo de alfombra más o menos en esos tonos las alfombras me encantan en espacios pequeños porque nos delimitan de cierta manera las áreas de este lado es donde les mostraba que vamos a poner el refri para dividir con una celosía metálica el carrito de barro de este lado lo que les comentaba de las repisas en ese muro para poder colocar libros y esta es la propuesta final como parte del mobiliario que les comentaba sería anexar el sillón ocasional la mesita auxiliar la mesa del recibidor con sus cajoneros el perchero más o menos de este estilo creo que bueno ya está el cartel de bar y creo que eso es a grandes rasgos déjenme saber en los comentarios que les parece esta propuesta ya les iré mostrando en los próximos videos conforme vayamos avanzando la transformación porque no vamos a comprar todo junto y espero que les guste este video nos vemos hasta la próxima bye